Mírame Mírame Por favor Aquí estoy Con mi dolor Ella dio Un paso atrás Un adiós Y no queda más Bella Bella El amanecer Sola para mí Bella Belleza De mujer Ella todo me dolió Desde alma hasta la piel Fue mi verso y mi papel Fue mi amiga Y fue mi amor Conocí a mi interior Como bola de cristal Me alejó de todo mal Me dio su corazón Me dejó La soledad La soledad A pleno sol Entendo mal Si la ves Alguna vez Dile que yo Dile que yo La sigo amando Bella Bella La amanecer Aquí estoy Aquí estoy Tan mal Tan solo Bella Bella Belleza de mujer Belleza de mujer Ella todo me dolió Desde alma Desde alma hasta la piel Fue mi verso y mi papel Fue mi amiga Y fue mi amor Conocí a mi interior Como bola de cristal Me alejó de todo mal Me alejó su corazón Me alejó su corazón Bella 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 La amanecer Quiero que vuelva a mí Bella Belleza de mujer Ella todo me dolió Desde alma hasta la piel Fue mi verso y mi papel Fue mi amiga Y fue mi amor Conocí a mi interior Como bola de cristal Me alejó de todo mal Me alejó su corazón Fue mi amiga Y fue mi amor Conocí a mi interior Como bola de cristal Me alejó de todo mal Me alejó de todo mal Me alejó su corazón Me alejó de todo mal Me alejó de todo mal